Crean un sistema para retirar basura espacial y el proyecto es de una empresa española. El mecanismo trata de capturar los satélites que se encuentran ya sin vida y empujarlos para que se destruyan en la atmósfera. Los satélites europeos tendrán que llevar intrínseca esta tecnología. Es el primer sistema en el mundo para recoger los satélites que han quedado a la deriva en el espacio y lo harán con este sistema de garras. Este sistema va montado en un vehículo espacial que nos llevaría a la misma órbita que el objeto que estamos intentando recuperar. Los satélites europeos serán recuperados a los cinco años y tendrán que llevar esta tecnología creada por una empresa española. Llevarán este anclaje y este sistema de recuperación de navegación visual para ser recuperados. Después, el mecanismo empujará el objeto espacial para que se destruya en la atmósfera. Y entonces se frenará en la atmósfera y se acabará destruyendo por la temperatura de la reentrada. De los 20.000 satélites que orbitan alrededor de la Tierra, más de 2.000 se encuentran ya sin vida. Lo que tenemos que evitar son los choques entre satélites que generarían más choque, más debris, más basura. Y esos trozos de basura espacial pueden crear una peligrosa capa alrededor de la Tierra. Los científicos denuncian que impiden ya el funcionamiento de sus telescopios.